Mi nombre es Ovidio Callejes, actual concejal de acá en el municipio de Gutiérrez. Como autoridades municipales, nosotros este bloqueo evaluamos de manera contundente. Uno, porque tuvimos el apoyo incondicional de las organizaciones sociales en compañía de las capitanías, las organizaciones urbanas, vale decir, comité cívico, control social, y todo en su conjunto, el municipio completo. Entonces, esa es una manera de poder demostrar al gobierno central y a Bolivia entera de que la lucha de hoy día es por una sola causa. La necesidad que nos une hoy día al municipio de Gutiérrez es justamente combatir esta pandemia, sabiendo que aún el gobierno central no ha hecho el depósito correspondiente de los recursos para poder combatir y estar libre, como lo están haciendo otros municipios, que de manera directa el gobierno lo está apoyando de manera incondicional. Es algo lamentable poder decir la respuesta que tenemos hasta ahora del gobierno central. Nos da sinceramente vergüenza la incapacidad de ese gobierno de turno de poder decirnos nada hasta ahora, sabiendo que la demanda que plantea el municipio de Gutiérrez es la misma demanda de los 55 municipios de Santa Cruz. Entonces, no es nada distinto ni contrario, solo nosotros exigimos como municipio de Gutiérrez que es ejercer nuestros derechos. Ante esta situación repudiamos rotundamente, categóricamente, la conferencia de prensa que da el ministro de Economía y Finanzas, diciendo que todos los municipios tienen plata, tienen 70 millones para gastar, que aún todavía no lo han gastado. Qué sinvergüenzés de esta autoridad de turno que tenemos. Por lo tanto, Gutiérrez repudia categóricamente esa conferencia de prensa.